Bien, continuamos en Dinámica Informativa. En este segmento, como usted puede ver, patitas saludables. Le damos la bienvenida al doctor veterinario Diego González. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, José. Muchas gracias por estar acá. Bien, bueno. Obviamente, como todos los lunes, ahora, vamos a conocer un poco más sobre los animales, sobre este cuidado y tenencia que es necesario conocer y tener en cuenta cuando se tiene un animal, en este caso, los gatos. Así es. Vamos a hablar un poco de lo que es bienestar animal relacionado a los gatos. Bien. ¿Sí? Porque, como habíamos estado hablando recién, por ahí con los perros se siente más empatía o se conoce más. Sí. Pero también surge lo que se llama antropomorfización, que es darle una explicación humana a actitudes de los gatos y pensar que los gatos tienen las mismas necesidades nuestras o de los perros. Y los gatos no son perros chiquitos ni tampoco son humanos para pensar que todas esas actitudes, es darle una explicación humana. Y muchas veces nos traen gatitos a la consulta con problemas que surgieron a raíz de esto, de pensar, de no tener empatía hacia ellos y no conocer ciertos requisitos que tienen que ver con el bienestar animal. Sí. Los gatos son como más raros, más difíciles o más complicados de entender, pero es difícil a las personas entenderlo o conocer. Sí. A ver, hay mucha gente que le gustan y que ya los conoce, pero yo siempre digo que los gatos son pacientes difíciles para los veterinarios y para los dueños, para los tutores, porque pasa esto, que muchas veces esconden muchos síntomas, no son tan fáciles de leer como si por ahí puede ser un perro. Bien. Pero son maravillosos, solamente que, bueno, hay que entenderlos, tener cierta empatía, conocer ciertas de sus actitudes, ¿sí? La gente que conoce de gatos se dan cuenta muy fácil cuando les pasa algo. Sobre todo, bueno, la familia que está con el gato todo el tiempo. Cuando no está mucho tiempo en la casa, a veces pasa que no se dan cuenta o se dan cuenta tarde. Pero quien está con el gato más tiempo y lleva años conociéndolos, sí, te puede decir hasta pequeñas sutilezas del gato que se dan cuenta que no está bien. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Dale. Con la zapatita que tiene. Bueno, justamente hablábamos de esto. ¿Qué es el bienestar animal o a qué se considera bienestar en un gato? Bien. Como dice la definición, el bienestar es el estado físico y mental de un individuo, ¿sí? Que tiene que ver con, según las posibilidades de adaptarse al ambiente y se refiere al lugar físico, a los humanos y a otros animales del lugar, ¿sí? Es decir, estar en un lugar con las personas y con los otros animales y no estar estresado. Bien. ¿Bien? Poder desarrollarse. Se estresan los animales también. Sí, sí, se estresan. Solamente que a veces no lo manifiestan de forma que nosotros lo podemos interpretar. Bien. Ese estado, como dice la definición, es propio de ese animal y hace referencia a cuánto debe o puede hacer para adaptarse, ¿sí? A ese entorno y al grado de éxito con el que esto sucede. Bien. Bien. Vamos leyendo la definición, pero bueno, por ahí es un poco difícil, pero la idea es, ¿qué quiere decir? Que el animal no esté estresado y que esté pasándola bien. Que se sienta cómodo en el lugar. Que se sienta cómodo, tal cual. Y cómo nos damos cuenta a veces, porque cuando un gato tiene estrés crónico, como hablábamos la vez anterior, lo más frecuente que tengan es que tengan problemas de las vías urinarias bajas, que tengan infecciones urinarias, en el caso de los machos se pueden llegar a obstruir porque forman cálculos o tapones en la uretra, en el caso de las hembras tienen cistitis, y esa es la causa más frecuente de estrés, o la consecuencia, perdón, de estrés más frecuente de los gatos, de estrés crónico. Y el ambiente donde la caza es un punto fundamental. Sí, el ambiente, ya lo vamos a ver, el ambiente, los animales y personas que conviven en ese ambiente, ¿sí? Como hablábamos la semana pasada, los gatos se estresan cuando algo cambia en su entorno y sobre todo cambia y sufren hostilidad, ya sea de otros animales, de otras personas, o la bandeja sanitaria está en un lugar donde ellos no están cómodos para hacer sus necesidades, o no pueden comer tranquilos. Bien, bien, bueno, vamos a ir conociendo un poquito más entonces. Bueno, el requisito número uno, asistencia veterinaria. ¿Pero a qué se refiere esto? A que justamente si quien convive con el gato detecta algún problema, lo lleve a la veterinaria para que lo podamos atender. Sí, como decíamos, hay cambios sutiles, cosas que pasan desapercibidas a quien no los conoce. Pero a veces la orina, el color de la orina, por ejemplo, como es la materia fecal, si está comiendo lo mismo que come siempre, si toma la misma cantidad de agua, ¿bien? Eso quien convive con el gato se da cuenta. Claro. Ahora, pasa que si el gatito come y hace sus necesidades afuera y no lo van a poder saber. O si hay muchos animales en la casa, no se sabe qué come cada uno. Pero lo importante es que ante la detección de alguna de estas anormalidades, reciba atención veterinaria, no dejarse estar. Eso también es importante tener en cuenta que si uno tiene un animal, tiene que estar pendiente de él. Exactamente, tiene que estar pendiente, prestarle atención. Por más que se considere que los gatos son, en ese sentido, más fáciles de cuidar que un perro, también necesitan atención. Por ahí se tiene la creencia de que se pueden ir de viaje varios días y dejarle agua y comida y las piedritas limpias y ya está. Y no están así. Yo les digo siempre, bueno, está bien, tal vez no va a demandar tanta atención como un perro y hasta puede tolerar estar adentro de la casa, siempre conduce un animalito que está acostumbrado. Pero igual, aunque sea una vez al día que vaya una persona a controlar que el gatito esté bien, que coma, que tome agua, que no le esté pasando nada. Exactamente. Sí. Bien. Bueno, justamente en esta tablita, si bien no sé si se llega a ver bien en pantalla, habla sobre qué cosas hay que tener en cuenta para tenerlo en cuenta como que está saludable. Bien, por ejemplo, dice, uso de la bandeja sanitaria, ¿la usa o no la usa? Teniendo en cuenta que es un gatito indoor, como llamamos, que vive adentro de una casa. Si no usa la bandeja, algo está pasando. Orina en diferentes lugares o defeca en diferentes lugares que no usan la bandeja, bueno, si está sucediendo esto, no es normal tampoco. Bien. Ahí están marcadas con una cruz las cosas anormales. Bien. Vocalización frecuente, como dice ahí, fuerte, constante, distinto a lo habitual. Eso no es normal. Vocalización se refiere a que esté maullando, a vocalizar hasta de formas que no lo hacen normalmente. Hay gatitos que son bastante habladores, como decimos, y se nos acercan y se expresan. Bueno, si naturalmente lo hace o habitualmente lo hace, no es algo que nos llame la atención. Ahora, si empieza a vocalizar o por ahí cuando está orinando se queja, o notamos que vomita también, hay gatitos que antes de vomitar empiezan a vocalizar, bueno, eso es algo para que nos llame la atención. Bien. ¿Sí? Bueno, ojo, hay gatitos que usan la bandeja sanitaria para dormir cuando se sienten mal. O hasta se llegan a comer las piedritas sanitarias. Esto no está bien. Bien. ¿Sí? Eso es algo también para tener en cuenta. Bueno, hay otros ítems ahí para tenerlos en cuenta. Después lo vamos a subir a nuestro perfil de Instagram para que lo vean tranquilos. Pero bueno, son un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de acicalarse. Si notamos que se les hacen nudos, esto se ve que vienen no acicalándose correctamente desde hace mucho tiempo. Bien. Entonces eso es algo para que también... Es normal, digamos, que el gato se acicale y cuando no lo hace marca un... Marca un parámetro para tener en cuenta y decir algo le está pasando. Bien. ¿Sí? Bueno, a ver, te leo otro de los ítems. Sí. Lo veo acá atrás. Cambio de la postura para dormir, como dice ahí. Hemos hablado otras veces también de que, por ejemplo, si se quieren subir a la mesa o a un mueble en alto, no lo hagan. O busquen hacer como una especie de escalerita. En vez de subirse a una mesa alta de un solo tirón o de un solo salto, buscan hacer como un caminito para hacer menos esfuerzo. Y eso denota dolor en las articulaciones. Por ejemplo, todo lo que sea distinto, que cambie lo normal, es porque algo está pasando. Bien, bien. Entonces, a tener en cuenta eso y cuando sucede, recurrir al veterinario. Exactamente. Bien, perfecto. Bien. Vamos a seguir. En la siguiente pantalla tiene que ver con la presentación de alimentos, de agua y de bebidas. Hemos hablado muchas veces que lo que conviene es poner el plato de comida en alto, no en el piso, porque comer en el piso le genera ansiedad. ¿Ah, sí? Los gatos son cazadores por naturaleza. Son cazadores innatos. Y parte de este hábito de comer tiene que ver con justamente proveerse la comida. O sea, no, de forma fácil y servida, sino ya es algo, el juego para ellos es cazar. Claro. Uno de los juegos que usamos muchas veces es buscar la varillita con la piolita y las plumas. O el puntero láser, exacto. Les encanta. Bueno, y por ahí hasta está en discusión entre veterinarios porque algunos decían que el hecho de querer cazar el puntero láser le genera frustración porque nunca lo termina de cazar. Claro. Pero en realidad son cazadores que están acostumbrados a esa frustración porque no en todos los intentos por cazar una presa lo van a lograr. Exacto. Lo que se puede hacer es que cacen el puntero láser, o sea, jugar a cazar la lucecita del puntero láser y como final darle una recompensa. Entonces eso le va a generar satisfacción. Ya el hecho de jugar a hacerlo le genera satisfacción. Lo mismo sucede con la comida. Exacto. Y lo mismo lo necesitan. Y también está bueno, ya vamos a ver en otras de las placas, que se puede proveer la comida de distintas formas. No siempre servida en el platito. Ya vamos a ver en otras que se le puede poner en lugares donde le cueste un poquito más acceder, que tenga que jugar con la manito para sacarla. Bien. Vienen juguetes también para hacerlo. Entonces presentarle la comida de distintas formas y hasta a veces puede ser también comida húmeda, que vienen sobrecitos o se puede poner en el remojo con agua. Sí. O, bueno, comprar los sobrecitos que vienen húmedos para que cambie la textura, porque eso también lo necesitan. Bien. El agua, como se ve en una de las imágenes, a muchos les encanta el agua corriente. El agua del grifo de la canilla, la gotita que cae, eso les encanta. Hay hasta fuentes que ya vienen preparadas. Algunos toman de las fuentes ornamentales que tenemos en la casa y otros toman de las fuentecitas que vienen específicamente para eso. Porque les encanta el agua corriente. Sí, es parte también de eso innato que tienen, que son cazadores. Se dice que los gatos no están 100% domesticados como los perros, porque siempre tienen algo de remanente salvaje. Que justamente, por más mañosos que sean y dormilones, en su chip de gato en la cabeza les gusta vivir de alguna forma que se asemeja a lo que hacían en la naturaleza cuando todavía eran 100% salvajes. Bien, perfecto. Bueno. Entonces, bueno, ahí vemos dos imágenes. Un gatito tomando agua del chorrito de la canilla. El otro comiendo de un platito cómodo, pero también, como decíamos. Bueno, eso es una postura. Hay que variarlo. Eso es una postura que habíamos recién de un gato que come tranquilo. Hay otras posturas, ya lo vamos a ver, no sé si en otra de las fotos. Cuando comen sentaditos, como estando alertas y viendo el entorno, eso es un gatito que está comiendo, pero estresado. Bien, y eso también le hace mal. Y eso también le hace mal, exactamente. Bien. Bueno, como hablábamos, los gatos son cazadores solitarios. No cazan en manada como, por ejemplo, cazan los perros o los cánidos. Sí, ellos cazan solitos. Cada uno se provee su presa. En alguno de esos intentos, la mayoría no logran cazarlos, pero necesitan jugar a que cazan. Por eso es que muchas veces sus juegos, y terminamos nosotros como presa, nos muerden y nos atacan. Pero bueno, hay que tratar de enseñarles a jugar con otras cosas, no con nuestras manos o con nuestros pies. Bien, como dice ahí, los gatos son cazadores solitarios, bien. Entonces, los juegos tienen que buscar justamente eso, estimular eso, porque les genera satisfacción. Bien, bien, o sea, incentivar el juego al cazar. Incentivar ese juego de cazar, pero bueno, no con nuestro cuerpo. Claro. No con nuestras manos, porque a veces veo que los hacen jugar así y después vienen todos arañados, y el gato no entiende el límite y quiere jugar de esa forma siempre. Exacto. Bien, bien, perfecto. Buen detalle, entonces. Eso es algo para tener en cuenta también. Muy bien, en la siguiente plaquita vemos, bueno, como hablábamos, yo me adelanté un poquito y spoileé, pero bueno, la forma de presentar el alimento, como hablábamos, y lo que dice ahí, lo que es el desafío cognitivo, que es no solamente servirles la comida para que de forma fácil coman, sino ponerla en distintos lugares de la casa. Creo que es en la siguiente imagen que se ve algunos dispositivos con cosas caseras que podemos tener para sacarlos. Ahí está. Por ejemplo, esos son con la parte interna del cartón de los rollos de papel de cocina. Cosa simple que le puede hacer la casa. Cosa simple que lo podemos hacer en todas las casas. La de abajo es con la parte del cartón del rollito de papel higiénico, la otra con los del papel de cocina, con una caja, y ponerle granitos de alimento, entonces él juega a cazarlos y a tratar de sacarlos. Bien. ¿Sí? Y hasta eso de paso sirve con los gatitos gorditos, como vimos hace un par de programas, para que les cueste un poquito más de trabajo. Y hagan un poco de ejercicio también. Exactamente. 5 minutos de ejercicio al día para un gatito es suficiente como para ayudarlo a generar actividad física y a que baje de peso. Bien. Bueno, son cosas que cualquiera puede tener en su caso. Sí, se pueden hacer y en YouTube pueden encontrar muchas más. Pero bueno, este es algo de lo que hablábamos de lo que es el desafío cognitivo. Bien. Perfecto. Seguimos. El otro requerimiento, el ambiente. Bien. Como dice la plaquita, proveer áreas de alimentación, de eliminación, que se refiere al lugar donde va la bandeja sanitaria, que no tiene que estar al lado de la comida, áreas de descanso y áreas de refugio. ¿Sí? Bueno, ahí dice, el área central es donde el gatito se alimenta. Sí. Bien. Y donde va a buscar lugares para descansar. Obviamente que todo eso hay que adaptarlo al lugar, porque si vivimos en un departamento chiquito, bueno, a veces va a estar todo junto y cerca. Pero lo importante es que no esté la bandeja sanitaria al lado del platito de comida. Al que esté lo más separado posible. Lo más separado posible, exactamente. Y él va a buscar los lugares de descanso que le gusten de acuerdo a las condiciones ambientales que encuentre. Y eso porque el gato necesita tener todo diferenciado. Sí, son bastante limpios. Es más, siempre recomendamos, si tenemos un gatito, tener dos bandejas sanitarias. Y vamos a ver que en una defecan y en la otra orina. No hace todo junto. A veces, si le ponemos una sola bandeja y no le va a quedar otra. Pero va a elegir separarlo. ¿Bien? Porque la naturaleza justamente hace esto. No orinan y defecan en el mismo lugar. Ah, mira, qué interesante. Sí. Bueno. Y en las áreas periféricas, justamente, como dice ahí, van a buscar lo que es el área para eliminar. Es decir, en el área más central es el área donde está la comida y el descanso. Y afuera, en las afueras, hacen sus necesidades. Pero también eso sirve en la naturaleza como forma de marcar territorio. Y decirle a los demás, este es mi lugar. Exacto. ¿Bien? Bueno. Y también, bueno, justamente al final lo dice la oración, pero lo vemos en otra placa. Ellos van a marcar el territorio. No solamente a través de las deposiciones, de las deyecciones, sino también lo hacen marcando con las uñas. ¿Ah, sí? Porque entre los deditos tienen unas glándulas que liberan feromonas, que son sustancias que entre ellos pueden olfatear. Nosotros no, pero ellos sí. Que les avisan a los demás, este es mi territorio. Aquí hay un gato. Hay un gato y también generan marcas visuales, arañando, rasguñando. Y también lo marcan a través de las feromonas que tienen en las glándulas de la cara. Bien. Ahí está, justamente. Tenemos lo que se llama marcaje facial, que se le llama amistoso o vincular. Cuando los gatitos se nos refriegan con su cara, en nuestras piernas, en nuestras manos o en la cara misma, nos están marcando. Es algo amistoso, pero a su vez nos están marcando como propiedad, como diciendo vos sos mío. Son muy territoriales. Sí, son territoriales. Tienen su forma de, son posesivos, tienen su forma de marcarnos. El marcaje con uñas es un marcaje un poquito más de pertenencia o posesivo, como decíamos. O hasta evitativo también, para decirle a los otros, no te pases de este límite. Bien. Obviamente que después vienen, de ahí vienen los conflictos también. Porque por ahí, cuando vivimos en barrios y viene el gato del vecino y empiezan a marcar territorio, hasta lo hacen también a través de la orina, bueno, vienen los problemas con los vecinos. Bien. Pero bueno, son formas de que los gatos marcan el territorio. Claro, claro, pero son habituales de los gatos. Son habituales. Por ahí se cree que se afilan las uñas. En realidad no se afilan las uñas, están marcando el territorio. Sí, 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 lo normal. Ese es uno de los conflictos que tenemos en nuestras casas porque marcan los muebles, los sillones y, bueno, arruinan un par de muebles. Y las piernas también de uno. Y las piernas también, sí. Bueno, ahí vemos en este esquema, en esta fotito, sería lo ideal. Pero bueno, no todos tenemos esta casa con estos espacios. Pero es un ejemplo. Por ejemplo, la zona donde está el rectángulo verde es lo que se le llama zona de eliminación, donde estarían las bandejas sanitarias de forma ideal. Es en la periferia, como hablábamos recién. La zona donde está el círculo rojo es lo que sería la zona de alimentación. Serían los lugares ideales. En este caso hay dos gatos para que hubiesen platos de comida. Y el triangulito verde o amarillo, en realidad, es lo que se llama zona de refugio, que son los lugares que estaría bueno poner lugares para que el gato duerma. Por ejemplo, hasta cajas que a ellos les gusta guardarse. O, bueno, estanterías o repisas en alto para que ellos estén tranquilos ahí. Bien, bien, bien. ¿Sí? Ese es un esquema a modo... Sí, como para diferenciar algunos puntos importantes. Para que se vea que no todo tiene que estar todo junto. Bien. Bien. Y lo ideal siempre es que donde descansan, que sean en lugares donde el gato esté tranquilo. Que no sea un lugar de pasada. No ponerle la camita. Que la escuchamos música, por ejemplo. Exactamente, o en un pasillo donde está pasando gente todo el tiempo o al lado de la puerta. Bien. Sí. Bueno, algunos detalles como hablábamos recién. Está bueno que haya un rascador por gato en la casa. Sí. Si tenemos tres gatos, tres rascadores. Y capaz que lo compartan, no importa. Pero tienen que haber tres rascadores al menos. Pero eso en todo caso sería decisión de los gatos si la quieren compartir o no. Exactamente, sí. Cuando generalmente llevamos un gatito a la casa y luego llevamos otro, lo ideal es que esa diferencia de edad no sea de más de un año. Cuando ya hay más diferencia de edad les cuesta más adaptarse. Algunos van a convivir pero no van a tener una buena relación y otros sí. Eso, bueno, es algo que se genera y que no se puede predecir. Bien, bien, bien. Algunos no llegan a congeniar nunca y otros se hacen amigos. ¿Y cómo te das cuenta? Bueno, comen del mismo plato, duermen juntos, se acicalan, se bañan entre ellos. Eso es un signo de fraternidad y significa que se llevan bien. Otros no hacen nada de eso. Cada uno duerme por separado. Y bueno, ahí te das cuenta que se toleran porque no les queda otro. Bueno, ya vamos a juntar con las preguntas porque nos van a preguntar con respecto a esto. Así que ya lo vamos a ver más adelante. Otra de las cosas que hablábamos, las cajas de cartón. A los gatos les encantan las cajas de cartón. Hasta en los grandes felinos se ha visto que si pones una caja se meten y se esconden. Pero bueno, hablando de gatos domésticos, una caja de cartón que es lo más barato que podemos tener, la pones y de costado como para que la parte abierta no quede para arriba, también se van a meter. Pero de esa forma ellos se sienten resguardados y tranquilos. Bueno, como se ve en las imágenes, hay varias imágenes. La del medio es una cajita transportadora. Que está bueno que siempre que tenemos un gato como mascota tengamos una caja transportadora para poderlo llevar a la veterinaria, para que cuando viajen en auto vaya ahí, porque va ahí seguro. Viajar con un gatito suelto adentro del auto es un peligro, no solo para el gato, sino también para nosotros. Porque ha pasado que se asustan y se tiran arriba de la persona que va manejando o se meten debajo de los pedales del auto y generan un accidente. Claro, bien. Entonces, y que esa cajita transportadora sea parte de su entorno normal, o sea, como está ahí. Claro, que no le tenga miedo cuando tenga que ir a la veterinaria. Que no le tenga miedo, la dejamos abierta, el gato feliz porque duerme adentro, le ponemos una mantita, es parte de su casa y cuando tiene que ir a la veterinaria, vaya adentro y ya es algo familiar y conocido. Bien, 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 bien. Pero bueno, como hablábamos, cajas de cartón en la casa, en un par de lugares, en lugares más tranquilos, no en las pasadas. Y el gato va a ser feliz también. Bien, perfecto. Seguimos. Sí. Y como hablaba, ese ítem, que era el ítem número 4, le sirve para protegerse de situaciones donde ellos se sientan estresados. Sí, si viene otra persona, por ahí hay gente que nos pasa que tenemos algún conocido que entra a nuestra casa y es de hablar fuerte y a eso a los gatos no les gusta. Bueno, el gato se va a ir, se va a esconder, se va a sentir tranquilo y no va a estar estresado. Bien. Bien, o si viene otra mascota también. Y bueno, como hablábamos justamente, esto de brindarle seguridad y que se sienta tranquilo ante determinadas maniobras, como puede ser ir a la veterinaria, ¿sí? Y esto implica que se acostumbre a la caja transportadora. Muchas veces nos pasa que no se acostumbran o les prestamos una jaulita para que los puedan llevar, nos vienen y nos piden y viene adentro de la jaula a los alaridos porque no se acostumbró desde chiquito, no es parte de su entorno. Bueno, y eso es fundamental. Bien, 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 eso también lo cuento. Exactamente. Y que cada gatito les pedimos que vengan con una mantita para que cuando estén en la camilla, el frío de la camilla, que generalmente son de acero inoxidable, no les gusta. Entonces, ya teniendo una manta y que sea propia es mucho mejor. Bien, bien. Bueno, seguimos. Bien, y el último, es un poco técnico, dice justamente proveerle objetos adecuados e interactuar para estimular la conducta de comunicación predatoria y social. Tiene que ver con un resumen de todo lo otro que hemos hablado. Ah, bien. De estimular con los juegos de casa, de que pueda sociabilizar en la medida que se lleve bien con sus congéneres y con otras mascotas como pueden ser perros, en la medida que ellos se sientan cómodos. A veces hay gatitos que son más sociales y otros que no. Claro, eso es cuestión de la personalidad del gato. Ya, es una cuestión de exactamente. Generalmente, generalmente se sabe que los gatitos que desde chiquititos y desde que estaban en la panza de la mamá han sido correctamente sociabilizados y sus mamás lo han sido, son gatitos que cuando sean adultos lo van a hacer. Bien, por ejemplo, las perras no tienen, los perros en general no tienen esta condición. En cambio, los gatitos sí pueden percibir estímulos, ya sea buenos y malos, desde que están siendo gestados en la panza de la gata. Ah, sí. Y eso determina cómo van a ser después. Bien, bien, bien. ¿Sí? Y darle, como decimos ahí también, la posibilidad de evitar aquellas situaciones que les resulten adversas, ¿sí? Permitir hasta meterse adentro de un ropero si no se sienten cómodos, las cajas de cartón como decíamos, ¿sí? Como hemos visto muchas otras veces, lo que llamamos manejo cat-friendly, que tengan repisas o estantes, ¿sí? Arriba en las paredes para que se metan ahí o a veces un mueble y desde ahí observan y se quedan tranquilos. Bien. Esto ayuda un montón para que ellos no tengan ansiedad y no tengan problemas después. Bien, para encontrar su lugar, que sea ahí y no molestarlo. Exactamente. Bien. ¿Quién algo más? Ese era el último ítem. Bien, perfecto. Bueno, muchas de las preguntas, entonces, Héctor, tienen que ver, y las vamos a resumir juntamente, tienen que ver con cómo introducir un nuevo animal a una casa, sea un gato o sea un perro. Bien. Porque, bueno, puede generar esa distensión tanto del gato como para el perro. Sí, sí, seguro. A ver, lo ideal es, justamente como hablábamos, con la jaulita transportadora, llevar al nuevo integrante. Sí. Tenerlo ahí adentro, si hablamos de un gatito cachorro, si es un gato alto también, pero es un poco más difícil. Pero, bueno, tenerlo adentro de la jaulita transportadora y que los demás de la casa se acerquen para olfatearse. Generalmente, de entrada, no va a haber una buena presentación, pero hay que darles tiempo. Bien. Y que no estén, no dejarlos solos nunca, por lo menos los primeros días, hasta ver cómo reacciona el habitante de la casa con el visitante, ¿sí? Y, por lo pronto, los primeros días, tenerlos en habitaciones separadas. Bien. ¿Sí? Presentarlos adentro de la jaulita y después tenerlos en habitaciones separadas y permitirles el contacto, pero estando uno presente para poder controlar e interactuar en ese momento en caso de que algo suceda. O sea, el contacto tiene que ser a cuantagotas, en un principio. Exactamente. Y tiene que ser controlado y regulado por nosotros. Nunca dejarlos solos. Y, a ver, si llevamos un gatito en la casa y hay perros, con más razón, porque, bueno, hay perros que tienen mucha fuerza, son mucho más grandes que los gatitos y pueden hacerles daño. Bien. Entonces, eso es muy importante. ¿Y con los perros igual? Con los perros igual. Los perros son un poco más amigueros y tal vez entre adultos y cachorros se hacen amigos más fácil, más rápido, de una forma más fácil. Entre perros y gatos, digo. Entre perros y perros. Entre perros y gatos, digo. Y en perros y gatos también es lo mismo, hay que tener cuidado. Como te decía, por ahí los perros, hay perros de tamaño muy grande que un mordiscón lo puede matar al gatito. Entonces, siempre controlándolos. Bien. Perfecto. Hasta que veamos que el gatito aprenda cuáles son los lugares de la casa para justamente resguardarse en caso de que el perro tenga alguna actitud rara. Hay perros que, lamentablemente, no se acostumbran nunca a los gatos y pueden reaccionar de forma agresiva. Entonces, en ese caso, con más razón, bueno, hay que ver si el perro puede estar afuera o con el tiempo lo puede llegar a tolerar. Pero siempre con cuidado y con supervisión. Bien. Nos llegan a otra pregunta, doctor, de una situación bastante dolorosa para los familiares. Dice, mi gata se come las crías. Dice, vamos a esterilizar, ¿qué hicimos mal? Nunca nos pasó esto. No, no tiene que ver con algo que hayan hecho mal. Si bien a veces tienen esas actitudes y no terminamos de entenderlas, sinceramente, los veterinarios porque no podemos dar una explicación a todo. Pero no tiene que ver con que ellos hayan hecho algo mal. A veces lo hacen por sentirse amenazados, pero generalmente no te puedo dar una respuesta a eso. Es feo, realmente es feo, pero está perfecto que lo hayan esterilizado. Exactamente, bien, bien. Pero bueno, son cosas que pueden pasar y que no tienen exactamente que ver con la crianza. No, no tienen que ver con la familia. Además, a veces pueden tener que ver con cosas que le pasaron a la gatita justamente mientras estaba siendo gestada por la mamá. También los gatos tienen muchos problemas que son neurológicos que tienen que ver con problemas infecciosos. Por ejemplo, la toxoplasmosis, virus que han tenido mientras estaban siendo gestados o apenas nacieron, que generaron cambios en su cerebro y que pueden tener este tipo de actitudes, entre otras. Bien, bien. Bueno, perfecto, doctor. Números, contactos. Bien, como vemos en pantalla, el 426-3827 y el 155-026-173 son los teléfonos de la veterinaria. Estamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de corrido, y los sábados de 9 a 12.30. Bien, bien. Perfecto, doctor. Le agradecemos entonces por la visita y le esperamos el próximo lunes. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Bien. Gracias, José. Pasó entonces el doctor Diego González de la veterinaria San Martín de Porres. Nosotros vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más información porque tenemos más invitados en el próximo bloque.